Ok, estoy enojado, la verdad no estoy enojado pero solo vengo a decirles de que hoy subí un video bastante cool de alguien que se maquilla Este y pues hoy vengo pues raro, me di cuenta que cuando estaba editando, es que cuando estaba editando el video se me dio una cara de pito Porque pues les voy a platicar algo, pues ayer una fiesta y pues no salió bien, pero bueno, eso ya lo contaré luego Ahorita están viendo un fondo negro, pero está cool que había negro, así como el corazón que ella tiene por mí Pero bueno chicos, fuera de todo eso subí un video, está bastante entretenido, espero que les guste, que vayan a verlo Porque pues muchos ahorita de YouTube se están quejando y pues sí, a mí me da igual Pero pues tampoco quiero que YouTube no notifique mis videos y todo eso porque acabo de estar en la cuenta esta de mi celular Y pues no me llegó nada, pero bueno, eso chicos, espero que lo vean y que les guste muchísimo Nos vemos mañana, cuídense mucho que mañana me maquillo Y bueno, no crean eso de que estoy borracho, claro que no De hecho sí, pero fue ayer, nos vemos